Hola, mi nombre es Jiren Chumbo Raimundo, actualmente tengo 21 años. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de psicología del sexto ciclo. Como verán, bueno, esta es parte de la carrera, es mi curso de experimental, en la que nosotros trabajamos con una rata que es parte del condicionamiento de mi carrera. Asimismo, me gusta bailar, es una de las cosas que más me relaja, siento que libero muchas cosas y me encanta. Por otro lado, me gusta escuchar música, siento que me relaja y disfruto mucho ese momento de escuchar música a solas. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y, bueno, mi hermano y mi hermana. Mi hermano que es adolescente y mi hermana que, bueno, aún es una niña. Asimismo, también dentro de esta pareja que me acompaña todo y que se está involucrando más en mi familia. Las personas más importantes de mi vida es mi familia, que me ha acompañado bastante ante cualquier situación. Asimismo, bueno, fue, será siendo todavía una persona importante, que es mi abuela, que me acompañó durante toda mi niñez. Y hizo que disfrutara de la mejor manera. Y por último, tengo a mi pareja que me acompaña en la actualidad. Y es una de las personas más importantes de mi vida, que me acompaña a través de cada obstáculo junto a mi familia. Una de las situaciones problemáticas que me tocó vivir fue mala coordinación con un grupo de carrera en las cuales no se pudo llevar una buena comunicación y tuvimos muchos problemas e inconvenientes ya que llegamos a un total desacuerdo entre nosotros y fue una situación muy problemática para el grupo. Por otro lado, emocionalmente mal regulada, en mi caso es el estrés, que duele estresarme con facilidad. No manejo todavía el tema del control de ello, ya que ante cualquier situación que yo siento que sea un poquito muy grande, muy pesada, me estreso con facilidad. Una acción de drenaje que pude haber aplicado en la comunicación con el grupo para llegar a un acuerdo mutuo entre todos, una mejor coordinación y más diálogo sobre todo con las diferentes ideas que teníamos. Una de las estrategias que yo manejo es el tema del baile, como ya lo había mencionado anteriormente. Manejo bien mis emociones a través del baile, ya que suelo expresarlo por cada movimiento del cuerpo, a través de las danzas que yo practico. No suelo deshacerme por completo del estrés, ya que todo mi cuerpo se mueve y me relaja un montón. Por otro lado, viajar me ayuda con el manejo del control de impulso, ya que de cierta manera al alejarme de la misma zona de confort que veo durante todo el año. Hace que me sienta que yo estoy reiniciando y vuelva con una nueva mentalidad o con mejoras para yo afrontar diversas situaciones. Por otro lado, en este collage, bueno, está una de las personas que me han ayudado a afrontar. Lo importante es mi mamá, que me ha acompañado a todos los problemas que se me han presentado y he estado hoy constantemente conmigo. Asimismo, tengo a mi familia, que siempre me apoya, me motiva a seguir adelante. Asimismo, también está mi abuela, que bueno, ella en paz descanse. He sido una persona muy importante para mí, en lo cual su muerte ha sido muy difícil de sobrellevar. Pero me ha enseñado lo que es la perseverancia a través de esa situación que tuve. Por otro lado, también tengo a mis amigos que están conmigo constantemente. Ya sea por diversas ideas que tenemos, compartimos, salimos, estaremos de cierta manera. Así que me relaje y pueda compartir con ellos ciertos temas que quizás no los pueda compartir con otra persona. No, siento que me estoy limitando. Y por último, tengo a mi hermana, que es alguien que está ahí constantemente conmigo. Es una pequeña, pero sin querer que viviendo. He sido una de las personas que me han ayudado con el tema de la depresión, ya que ha estado constantemente conmigo. El cariño que ella tenía, de una forma tan natural, en cómo me ha apoyado un montón. Inconscientemente, lo que ella sepa del tema, me ha ayudado mucho y es una de las personas más importantes para mí. Por otro lado, tengo el manejar bien los trabajos en grupo. Como verán, acá tengo un momento donde estoy trabajando con un grupo de chicos. Me encanta ir al campo, poder trabajar con ellos, vivir nuevas experiencias, compartir mis ideas, compartir sus ideas. Así que aprender de cada uno, tanto de mi persona, de ellos, como de ellos, de mí. Es algo que me encanta trabajar en campo cuando se trata de hacer práctica. Por otro lado, la comunicación, algo que mejora lo que es comunicación grupal, sobre todo para llegar a un buen acuerdo. En este punto también abarca el tema de las salidas, para poder comunicarnos mejor, llegar a un buen acuerdo, coordinar bien. En este punto también abarca el tema de las salidas, para poder comunicarnos mejor, llegar a un buen acuerdo. ¡Suscríbete al canal!